Muy buenas, siéntate de tofáquicos, si queréis estamos aquí de vuelta en el canal y tenemos más noticias para Bedrock Hoy vamos a hablar un poquito de Switch y de la versión de beta que tenemos de la edición Educación La cual incluye cositas bastante interesantes, así que os las voy a comentar, os las voy a mostrar No obstante, antes he subido un vídeo con la última beta disponible para Bedrock Que ahora también está disponible para la versión de Java, en la cual vamos a poder disfrutar de los delfines Del Nautilus, del Corazón del Mar, etc. Así que le podéis echar un vistazo si no lo habéis hecho ya Y ahora vamos a ver un poquito esta versión para Switch y esta versión de Educación nueva que han añadido Para empezar, en cuanto al tema de Switch, la verdad que es bastante positivo Vas a tener imágenes de la actualización acuática en Switch Y han dicho que de momento está en desarrollo, así que no han podido poner un gameplay como tal Pero sí que nos pueden enseñar por encima un pelín que funciona Nos han mostrado también las opciones táctiles que hay Que las opciones de renderización de la distancia que hay también Y simplemente han dicho que siguen manos de Nintendo A ver que deciden hacer, ya no es cosa suya, están esperando Y lo más probable es que no tengáis ningún tipo de beta Pero cuando la actualización salga, estéis incluidos Y ya se os añada a Bedrock con los servidores Con la actualización acuática y con todo lo que esto conlleva Entonces que lo sepáis, no hay fechas todavía ni nada por el estilo Pero están esperando a Nintendo, no creo yo que tarde muchísimo Lo que es más probable es que no tengáis ningún tipo de beta Pero sí que tengáis luego la actualización La verdad que se va bien, como estáis viendo funciona perfectamente El tema de los nuevos peces tropicales, los nuevos biomas Así que está todo 100% confirmado Y ahora vamos a ver un poquito esto que han añadido en Berro Que es la edición educación, ¿vale? Dentro de la beta podemos poner varias opciones en ajustes Y una de ellas va a ser este modo El cual nos da nuevos ítems muy chulos, la verdad Y cositas bastante guays para crear, para decorar Entonces, cosas a tener en cuenta No es la versión entera, ¿vale? Es una, creo que es la primera edición de educación que sacaron Con la cual, básicamente lo que tenemos son cositas de química ¿Qué es lo importante? Que podéis jugar en modo creativo o supervivencia Con la misma Pero es como si los trucos estuvieran activados Así que no hay trofeos ni nada por el estilo Para Xbox, etc No obstante, al margen de esto Nos va a permitir añadir cosas bastante guays Y solamente van a estar en esta versión Tenemos globos Tenemos antorchas reales acuáticas Vamos a poder crear distintas cosas Con varios tipos de mesas Hay tres tipos de mesas Y pues podemos ir juntando elementos y crear cosas No sé muy bien cómo funciona Porque la verdad que no me he metido a mirarlo Pero está muy chulo Otra cosa, por ejemplo, que mola bastante Que podemos crear son cristales reforzados Podríamos decir Aguantan explosiones Están chulísimos Y dan un poquito Pues ya os digo Más de tema decoración Y cosillas que no teníamos antes Le dan ese toque Sobre todo para mundos en creativo Para la gente que le mole construir Así que le podéis echar un vistazo De momento tenéis que activar esta opción Saldrá más adelante Cuando no sea modo experimental Seguramente en principio va a salir Y vamos a poder tenerlo Todo lo que estáis viendo Se puede craftear Juntando distintos elementos En las mesas del laboratorio Y pues vamos a poder conseguir Distintos materiales Yo creo que lo más chulo Ya os digo Son los globos Algo que podemos hacer con los globos Por cierto es Ponerse los animales Y vuelan Está genial También explotan Si chocan contra algo El tema de los cristales Que los tenemos de todos los colores Y son como cristales antibalas Luego también tenemos Un montonazo de tipos de antorchas Y algunas de ellas nos van a valer Para ponerlas bajo el agua Mola Está guay Es como digamos Tener una especie de mod Pero gratis Si lo queréis activar Lo activáis Y lo probáis Sin más Porque tiene cositas La verdad Bastante chulas Más cosas Han dicho Que esto estará Prontito Vale O sea Dentro de poco Vamos a tenerlo ya Para todos Yo creo que están tardando Más que nada Porque tienen que juntar Tantas consolas Juntas Y a la vez Que es complicado Porque son varias desarrolladoras O varios Más bien equipos de desarrollo Para cada Plataforma Y hombre Que vayan todos a la vez Y que se junten Es complicado De momento ya Por ejemplo Estamos yendo a la par Faltan las tortugas Esto es algo que todavía Han dicho que les está dando Muchos quebraderos de cabeza Llegarán Pero que de momento Para la beta Por ejemplo No hay No obstante Yo espero Le han dicho Que estará soon Vale O sea que estará prontito Que a lo mejor Yo que sé Tres semanas Ponerle como mucho Cuatro semanas Yo espero que esté ya La versión final Y que por supuesto Este para switch Que lo he dicho Tenéis por ahí Gameplays con switch Todo De hecho De hecho Creo que toda la partida No estoy seguro De si toda la partida La juegan en switch Pero que se puede ver Vale Que va bastante bien Va bastante fluida La beta Es cosa de nintendo De que ya dé luz verde Para que saque Esta actualización Y pues ya podéis disfrutar De esta versión Yo imagino también Que harán como en xbox one Y tendréis minecraft De versión consola Y el minecraft De bedrock Vale Yo creo que vais a tener Esas dos versiones Seguramente Con lo cual vais a poder Jugar de momento A la actualización acuática Ya que en consola de momento Pues no está Vais a poder jugar A los servidores Y luego también Vais a poder jugar A la versión de consola Para jugar a los minijuegos Y para tener La misma actualización Que tenemos nosotros Así que la verdad Que está muy bien Y lo he dicho Bueno si os mola Algo de química De esto Puedo echarle un vistazo A ver si se pueden hacer Cosas interesantes Aunque más o menos Es lo básico Por ejemplo Si te han dicho Que no se va a poder crear Mejoras para el juego Es decir Podemos crear agua Pero no va a sustituir Al agua del juego No podemos No podemos digamos Crear por ejemplo Puedes hacer hierro Pero no va a valerte Para craftearlo Para sustituirlo ¿Vale? Por el ítem del juego Si creas Yo que sé Lava Que no sé si se puede Creo que no Imagino que no se puede crear lava Por juntar elementos ¿Vale? Pero bueno Si tienes la lava No va a sustituir No va a poder hacer obsidiana Ni nada por el estilo Si creas agua No vas a poder Tampoco usarla Ni para los peces Ni Realmente es como Un poquito al margen ¿Vale? Y no cambia Ni afecta al juego No vas a poder crear Ni hierro Ni oro Ni mejoras para tus armaduras Pero hay algunas cositas Como los globos Lo más importante de todo Que pues oye Le añade otro detallito al juego Así que nada Espero que os haya gustado Pasaos por la review de antes Si queréis enteraros de todo Tenéis el tuite en la descripción En la descripción En la descripción Comentar, compartir Suscribiros para más Activar la campanita Y nos vemos en la próxima gente Chao, chao Chao